Gente como están, yo soy Dai con bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un par de novedades para que todos ustedes estén enterados sobre lo que pasa en la escena argentina. Así que nada, te invito a quedarte hasta el final del video. Lo primero que les traigo es la actualización del problema entre Paulo Londra y su sello discográfico. Aquí debajo en la descripción podrán encontrar los dos primeros videos donde hablamos sobre esta situación, pero de igual manera aquí les resumo lo que les conté en esos videos. Primero, Alan Tejada, uno de los amigos de Paulo, envió un mensaje a Big Ligas donde básicamente confesaba que Big Ligas tiene silenciado a Paulo Londra. Alan pedía la liberación de Paulo, así que por eso mismo se creó el famoso high sack, liberen al león. Luego después Paulo, al ver el apoyo de la gente, salió a confirmar lo que Alan Tejada estaba diciendo y se continuó el dilema de que Big Ligas no era nadie antes de Paulo Londra. Al poco tiempo, la cuenta de Big Ligas comenzó a lanzar indirectas hacia Paulo y a la gente diciendo que Big Ligas era quien había creado el éxito de Paulo Londra, ya que por ejemplo, Obi desde antes había trabajado con artistas de talla internacional y gracias a eso creó lazos con otros artistas para que así trabajaran con Paulo. Y con ello, Paulo sumara números a su carrera. Más tarde, Lenita Bares lanzó un mensaje para Paulo diciendo que Big Ligas no tenía nada que ver con el problema de Paulo y que de hecho Big Ligas estaba apoyando con buena onda, pero que Paulo era el que no quería cumplir con sus obligaciones. Lenny confesó que tiene una colaboración con Paulo llamada Estupideces, que nombre tan raro, ¿no creen? Supuestamente esa colaboración tiene el sí de muchas personas, pero que Paulo es quien no quiere colaborar para que el tema pueda salir a la calle. Así terminaba todo el problema hasta el día de ayer, pero ahora tenemos nuevas cosas interesantes y que me gustaría mencionar. Para comenzar, les digo que Paulo no ha dicho nada sobre el problema, únicamente opinó sobre Lenny Tavares durante un directo en el cual dejó saber que Lenny le cae de lo mejor y no tiene ningún problema con él. Sinceramente me saca un poco de onda ya que Lenny atacó a Paulo públicamente y Paulo no dijo nada. Pero bueno, eso indica que Paulo no le tomó importancia a las palabras de Lenny y él sigue pensando bien de su persona. Big Ligas por su parte se encargó de mencionar más detalles sobre Estupideces y supuestamente dice que Lenny está dispuesto a grabar un tema nuevo con Paulo, ya que este es un poco viejo pero que de cualquier manera lo único que quiere es sacar música y si logran sacar el tema saldrá bajo su sello. Más tarde volvió a decir que poco a poco se va revelando la verdad y no es que Paulo no pueda sacar música sino más bien que él se niega a sacarla, ya que temas sí hay y muchos. Sinceramente no me cuadran muchas cosas ya que Paulo no ha tenido la oportunidad de contar su versión de los hechos así que no se puede justificar nada, pero bueno, me interesaría saber qué es lo que piensan ustedes. Pasando a otras noticias, les tengo algo demasiado bueno, datita recién salida del horno gracias a la mejor fanpage en Instagram del Duco que para quien no la conozca les dejaré el link aquí debajo en la descripción para que lo vayan a seguir. Planeta Duki Lo primero que tenemos es la respuesta de qué pasará con Bailar o Mentir, uno de los temas más esperados de Duki y de Easy A. Duki reveló que este tema sale a fin de año y será parte del nuevo disco de Duki. Eh muchachos, este no mentir sale este año a fin de año en mi disco. Uy, ¿tiraste primicia? Tiré primicia. Ah, pero... Pero... Para quien se pregunta qué pasó con Remember Me, la colaboración con Kea, les cuento que Duki piensa lanzar un nuevo proyecto junto a Kea, tendremos varios temas entre ellos y eso será riquísimo. Remember Me creo que lo voy a guardar para un disco que tenemos con Kea, que tenemos como 7, 8 temas que nos sacamos juntos ahí, que son todos... Gracias a ti, maravilla. Luego después, Duki piensa lanzar un EP llamado 24 con 7 temas para el 24 de junio, justo el mismo día de su cumpleaños número 24. Me gusta cómo es que los raperos juegan con los números, eso indica que es algo bueno y muy bien planteado. Ya por último les cuento que Duki y Neo Pistea se suman al remix de Pininfarina, el tema de Rey. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, recuerden que el día de mañana inicia el sorteo del micrófono o zapatillas, eso depende de lo que decida el ganador, además de un paquete de producción para un tema. Así que para quien quiera participar, lo espero mañana, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!